El Evangelio según San Mateo El Evangelio según San Mateo Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle ¿Qué te parece Simón? ¿A quiénes les cobren impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió, a los extraños Entonces Jesús le dijo Por lo tanto los hijos están exentos Pero para no darles motivo de escándalo Ve al agua y echarán suelo Saque al primer pez que pique Ábrele la boca y encontrarás una moneda Tómala y paga por mí y por ti Palabra del Señor, gloria, honor a ti Señor Jesús El Evangelio de este día Pues nos da diferentes enseñanzas Prácticamente podemos sacar a grandes rasgos Muy generales Tres enseñanzas Pero quisiera centrarme sobre todo En la primera que nos encontramos al inicio De el pasaje de este día Que va en concordancia con el santo Que celebramos en esta ocasión San Maximiliano María Col En esta primera enseñanza Jesús anuncia una vez más su pasión Como Él va a tener que ser entregado Para poder sufrir Para poder padecer Y morir al final por nuestra redención Pero resucitará Es interesante como los discípulos Pues se llenaron de tristeza A pesar de que Jesús dice Que al tercer día va a resucitar Pero muchas veces Lo negativo es demasiado fuerte Que no nos hace ver La alegría que a veces puede existir Y puede permanecer Dentro a veces de la maldad Y es una enseñanza que precisamente El Papa San Juan Pablo II Sacó el día de la canonización De San Maximiliano María Col Este religioso polaco De la orden franciscana Que murió durante la segunda guerra mundial En el campo de concentración De Asius Birkenau El cual fue un campo En donde mucha gente Muchos judíos Muchos cristianos Mucha gente contraria Al partido nacionalista alemán Pues fue recluido Para ahí Pues ser abusados Con obras de trabajo Con torturas Y al final Siendo asesinados cruelmente En cámaras de gas O de otro tipo de método Y ahí fue a parar San Maximiliano María Col Fue a parar ahí Y es interesante Como Y aquí está la enseñanza Que nos da el Papa Juan Pablo II Y que se inspira también Un poco en el pasaje de ahora A pesar de que Al igual que el anuncio de Jesús Que lo van a matar Ese aspecto Es el que más resuena En la vida De sus discípulos Así también En la vida del Padre Maximiliano Lo que más resuena Es su captura Y en donde estuvo En Auschwitz Uno de los campos De concentración Más nefastos De la historia De la humanidad Donde se sucedieron Crémenes aberrantes Que para la humanidad Eso demuestra La perversidad Que existe En el corazón del hombre Y uno se puede quedar Con ese mensaje negativo Pero Precisamente El testimonio del Padre Colbe Nos da Una luz En medio de la oscuridad Y es que resulta Que el murió No porque Así lo quisieran Los nazis En un primer momento Sino que el mismo Donó Su vida ¿Por qué? Porque Resulta que En uno de esos tantos días Un prisionero Se logró fugar Algo extraño Y Para amedrentar A los demás prisioneros Dijeron que Como castigo Iban A fusilar A diez A diez prisioneros Y Lo fueron contando Uno por uno Hasta llegar al décimo Que resulta que Era un padre de familia Y San Maximiliano En lugar de dejar Que este hombre muriera Decidió Dar su vida por él Y tomar su lugar Para que Este hombre No muriera Este hombre Que De forma interesante Sobrevivió Al campo de concentración E incluso Asistió A la canonización Del Padre Colbe Muchos años después Y dice San Juan Pablo II Que Murió un hombre Pero se salvó La humanidad Porque en medio De ese abismo De odio En ese abismo De maldad Que habían construido Estas personas En ese campo De concentración Un hombre Decidió demostrar El amor de Cristo Decidió mostrar La valentía De la fe cristiana Dando su vida Por otro Cosa que Él no tenía Ningún Pero Ninguna obligación Aún así Maximiliano Lo hizo ¿Por qué? Porque creyó En las palabras De ese Cristo Que dijo Voy a resucitar Al tercer día Resucitaré El Padre Colbe lo sabía Y por eso No tuvo miedo De dar su vida Porque sabía Que si entregaba Su vida En un acto De amor Como Jesucristo Nuestro Maestro Nos lo enseñó Ese acto de amor Le iba a ayudar A él A vivir más A vivir una vida Plena Que solo la alcanzan Aquellos Que son capaces Como lo dice Cristo De renunciar A su propia vida Para luego Recuperarla En el reino De los cielos De los cielos De los cielos De los cielos Gracias.